Braem, emboscada terrorista deja policías fallecidos diario expreso. Siete agentes del orden que se encontraban en una camioneta de la Policía Nacional del Perú fallecieron tras ser emboscados en el Braem, presuntamente por remanentes de sendero luminoso. A las 9 y 45 am de este sábado 11 de febrero, un grupo terrorista emboscó un vehículo policial en el centro poblado Natividad, Puchari. La convención, en el Braem. Los atacantes dispararon rápidamente al vehículo, causando la muerte de siete personas. Hasta el momento no se ha brindado mayor información de las víctimas, ni cómo se desarrolló el atentado. Solo la PNP ha detallado vía Twitter que hay un sobreviviente. Más información, Juan Carlos Liendo sobre violentas protestas, es la misma dinámica de Sendero Luminoso. Sin embargo, en las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver una camioneta blanca. Con múltiples de disparos, a un lado de la carretera. Tanto en el interior, como en el exterior. Se pueden apreciar los cuerpos de los caídos. Policía Nacional del Perú, arroba Policia Perú, febrero 11, 2023. Como se recuerda, entre el 11 y el 17 de agosto se llevó a cabo la Operación Patriota, la cual representó la mayor ofensiva militar en el corazón del Valle de los Ríos Apurímac. N. Mantaro, Brahim, y el más duro golpe contra Sendero Luminoso en los últimos años. Pese a que no se logró dar con los cabecillas, muchos terroristas cayeron. Producto de ello, las acciones contra las fuerzas del orden, en venganza, pudieron haber iniciado. Puno, manifestantes incendian módulos del aeropuerto de Juliaca, Pideo. Mario Vargas Llosa, las frases de su discurso que sorprendieron a la Academia Francesa. SMP, Bus de Transporte Público se estrella contra vivienda en la avenida universitaria. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.